Doctora Juguetes, doctora en el Hospital de Juguetes. Bienvenidos a Villajuguetes y al Hospital de la Doctora Juguetes. La doctora está aquí. Doc y sus ayudantes necesitan material. ¿Les ayudas a cogerlo? Ayuda a coger el material antes de que se acabe el tiempo moviendo el carrito. ¡Buen trabajo! ¡Uy! ¡Eso no es un globo! ¡Buen trabajo! ¡Uy! ¡Eso no es un globo! ¡Muy bien! Doc tiene todo lo necesario. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. Vuelve a jugar. Ayuda a coger el material antes de que se acabe el tiempo moviendo el carrito. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Uy! ¡Eso no es un globo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Doc tiene todo lo necesario. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. Vuelve a jugar Ayuda a coger el material antes de que se acabe el tiempo moviendo el carrito Muy bien, Doc tiene todo lo necesario Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas Vuelve a jugar Ayuda a coger el material antes de que se acabe el tiempo moviendo el carrito ¡Buen trabajo! ¡Uy! ¡Eso no es un globo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Uy! ¡Eso no es un globo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Doc tiene todo lo necesario Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas Vuelve a jugar Coge los relojes que caigan para obtener más tiempo ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Coge los relojes que caigan para obtener más tiempo ¡Uy! ¡Eso no es un globo! Coge los relojes que caigan para obtener más tiempo ¡Muy bien! Doc tiene todo lo necesario Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas Vuelve a jugar ¡Suscríbete al canal!